Amiga de la casa, hemos hablado con ella en la previa de Buenos Aires 2018, lo hemos hecho después y ahora estamos en plena competencia, camino a la intención de poder lograr la clasificación olímpica en el BMX Freestyle para París 2024 y por supuesto no podíamos dejar de hablar con Agus después de su participación en la etapa en Montpellier. Agus, un placer tenerte de nuevo en La Licuadora, te saluda Jonge y también está Karen. ¿Cómo andamos? Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bien, bien, por suerte, todo genial, recién llegadita de Francia, de la Copa del Mundo, la segunda fecha del campeonato mundial y todo muy hermoso, por suerte pudimos hacer los puntos que era lo que necesitábamos para entrar en los Juegos de 2024, así que estamos en proceso de eso. Bien, bueno, contame un poco cómo estás vos, ¿no? Después de lo que fue la irrupción de lo que dejaron los Juegos Olímpicos de la juventud, también esta situación medio traumática que se generó camino a Tokio con la postergación y demás, y ahora con esta oportunidad de estar de lleno metida en la intención de clasificar a París, Agus. Sí, está todo muy complicado para entrar a París, obviamente cambió mucho los Juegos Olímpicos de la juventud, haber cambiado ya a mayores, estar compitiendo con todas las chicas que tienen un nivel enorme, pero contenta por estar progresando, siempre arriba de la bicicleta y por suerte dando todavía el nivel que se necesita para representar al país, claramente estamos peleando para tener más competencias y llegar más a las competencias afuera, que es lo que más importa, pero bien, todo contento por ese lado. ¿Qué balance haces de cómo terminaste en Montpellier? Un poco también, bueno, también participó el resto del equipo, ¿no? Pero particularmente en tu caso, ¿cómo analizás? ¿Llegaste a algún lugar significativo también para la sumatoria de puntos? Y yo llegué a Francia dos días antes de la competencia, fuimos a ver el parque, era un parque muy complicado, rampas que yo no tengo en el día a día acá en mi casa, justamente en la rampa en la que yo ando más fuerte, me pusieron algunos obstáculos y se complicó mucho, así que estuvo bien la competencia, muy complicada, pero pude dar un nivel por lo menos para entrar a semifinales, clasificé 14 y entramos a semifinales con mucha fe, pero muy cansada al mismo tiempo, así que se convirtió como se podía, no tuve mucho aire, pero bien, pude resolver las cosas de la mejor manera para que no se vean desprolijos para los jueces. Dando el heredicto que a ellos les parece, como es mi deporte, los jueces opinan de lo que ven, y justamente de esas pasadas, yo muy cansada, se complicaron bastante, pero bueno, terminé en un puesto de 18, que tampoco es malo, siendo la única Argentina que fue para sumar puntos, porque mientras más argentinas van, más puntos tenemos como país, así que con una sola Argentina sumamos bastantes puntos para los juegos, que es lo importante. Mencionaste después en Instagram algo, lo haces ahora de nuevo, esta situación que realmente complica, ¿no? No poder tener la infraestructura en la Argentina para poder entrenar y en el momento de la competencia encontrarte con obstáculos hasta al menos similares, ¿no, Agus? No, sí, eso es algo que nos complica cada vez más, hay solo un parque en todo el país, dos en Tierra del Fuego, que queda re lejos, y uno en Córdoba, que siempre entreno yo, pero yo en mi ciudad, en mi provincia directamente, no hay nada parecido a lo que vos te encontrás afuera, a esos parques a nivel olímpico, y uno llega ahí directamente con las rampas que se hizo desde su pala, desde sus manos, y llega ahí y tiene que hacer lo que pueda, lo que más puedas. A ver, no tiene que haber miedo, no tiene que haber nada, y todo precisión, porque si te caes, obviamente sabés que sonás. Con respecto a eso, digamos, ¿hay alguna, digamos, se estableció algo con la federación? ¿Hay algo, digamos, hablado? ¿Hubo oportunidad de tratar de que, por ejemplo, puedas salir a algún país cercano para poder entrenarte? ¿O no existe la posibilidad todavía? Y todavía no está hablado. Siempre tenemos el proyecto, por lo menos en mi ciudad, de poder tener el parque a disposición. Tenemos acá también una escuelita de un hormiguero enorme, muchísimos nenes, muchísimas nenas, y todos sabemos que lo que va en nuestro deporte ahora es el nivel olímpico que es en el parque, y estamos siempre peleando con la municipalidad, con políticos, todos, para que nos puedan ayudar y dar una mano, pero ya se está charlando ya hace dos años, tres años, claramente después de los Juegos Olímpicos de la Juventud se charló muchísimo, cosas que no pudieron pasar, y hasta el día de hoy estamos sin parque. Claro, claro. ¿Y cuáles son las trabas que imponen? Una cuestión económica, ¿cuáles serían las excusas, Agus? Y sí, lo primero sería lo económico. No sé si es tan caro igual hacer un parque, porque estamos hablando de fierros, que sería como el chasis de la rampa, y las maderas que estarían atornilladas con el mismo fierro. Sí. No es algo tan costoso, pero bueno, en nuestra ciudad siempre tenemos problemas con el vandalismo, que nos prenden fuego las cosas, entonces en nuestra ciudad es medio complicado poder llegar a tener un parque de madera, a no ser que haya un sereno, un seguridad, algo que esté ahí, pero por lo general nunca nos lo dieron para cuidar por lo menos lo que nosotros tenemos ahora. Así que la seguridad y la plata que estamos buscando ahí, algunas fábricas, algo que nos pueda ayudar, pero tampoco es que aparecen fácilmente. Y esta situación de, digamos, vos a veces estás en Bahía, después te vas para Córdoba para entrenar, que me comentabas que dentro de la cercanía, porque Tierra del Fuego se aleja mucho de tu zona, es donde estás entrenando a veces, más allá de la pista que estás armando vos prácticamente con tus manos en Bahía. Básicamente voy a Córdoba una vez al mes, intento de entrenar lo más posible ahí, porque es el único parque que hay, pero claramente también es un tema económico ir hasta allá. Obvio. Tantas veces, y aparte de la hay que leer y todo el cuento de parar en otra ciudad que no es la tuya. Claro, claro. Pero más que eso, no hay, es Córdoba y es el único lugar que puedo llegar a andar en bici. Claro, claro. Y cuando voy a competencias importantes, sí se hace la concentración una semana o dos semanas antes de la competencia. Y nos contabas que un poco a motus propio fuiste creando y mejorando, ¿no? Se ven algunas imágenes de esta pista que armaron en Bahía. Sí, en Bahía lo que tenemos son palas y ganas de hacer las cosas. Claro. Son todas rampas hechas de tierra, que algunas tenemos como colchones, como una pila de colchones, tapadas con una lona, que hacen que si nosotros nos caemos no nos golpeamos tan fuerte. Eso nos está ayudando mucho a que los trucos salgan y sin tantas lesiones. Claro. Y también tenemos una pileta que es de todo colchones, que vos tenés una rampa y te podés rebolear tranquilo que no te vas a golpear con nada, que es buenísimo. Claro. Así que nos mantiene a todos a salvo eso. Y por lo general no hay tantos parques así en Argentina que tengan ese tipo de protección. Nosotros lo tenemos más que nada por los chicos que están en la escuelita, que siempre, como los pibes son de goma, se mandan derecho y ya tenemos como para amortiguarlos un poco. Claro, claro. Imagino que después de lo que viviste, ¿no? De la explosión de lo que fue Buenos Aires 2018, todo, también el proceso para llegar hasta ahí, debe ser, te conocemos y sabemos que sos una luchadora, que siempre le pones todo. Bueno, mirá lo que estás haciendo también para vos y para las generaciones que se vienen en Bahía con esta pista y luchando también contra todos los obstáculos que se generan en nuestro país. Pero, ¿cómo manejaste tú este proceso de seguir en tu disciplina, en la que en un momento tu nombre se hizo más conocido y después un poco eso pasa, ¿no? El hecho de que baja la famosa espuma. Pero vos seguiste metida fuertemente, con buenos resultados, una medalla para americana hace cuatro años. Ahora te voy a preguntar por Santiago también. Pero, digamos, le seguís poniendo muchísimo. Y creo que es algo súper destacable, Abus, y por algo que también queríamos charlar contigo de seguir poniéndole todo, pese a todas estas trabas que surgen, ¿no? Sí, sí, obvio. Para hacer todo eso, claramente, te tiene que gustar mucho, tenés que vivir apasionado de eso. Yo estoy básicamente todo el día arriba de la bicicleta, sea en la calle, sea con mis amigos. Siempre estamos arriba de nuestra MX, que sigue siendo la misma para mí, tipo la misma que uso para competencia, es la que uso en la calle acá en mi ciudad, si tengo que ir a algún lado. El estar arriba de la bici para mí es algo que siempre va a apoyar el seguir estando donde estoy. Sí fue complicado pasar de juveniles a mayores y tener competencias tan grosas, obviamente siempre con un poquito de presión, pero yo siempre me fijo en estar feliz arriba de la bici y las competencias, no es una competencia, es una andada más en bici con mis amigas, que en realidad con todas las chicas que yo compito son mis amigas, con todas charlo siempre. Y nada, la pasamos súper bien así y por lo general no tenemos tanta competencia, que es lo más importante creo para nosotras, que es lo que nos hace seguir andando en bici como andamos y todo. Así que sí, súper contenta de estar viajando por el mundo con mi bici, que LENAR apoye toda esta situación, que mi deporte siga creciendo a este nivel que están haciendo cada vez más parques y está buenísimo poder difundir un poco más. Claro, claro. ¿Qué se viene después de Montpellier camino a lo que van a ser los Juegos Panamericanos en Santiago? Que me imagino debe ser también un torneo muy importante para vos y para el resto del equipo. Sí, sí, Santiago es uno de los objetivos del año, creo que es uno de los más importantes para mí. Después de Montpellier estaba la fecha del campeonato mundial, que es la tercera fecha que es en Bruselas en julio, que no, no voy a poder ir, no está pago, no va a salir tampoco de mi bolsillo porque me arruina. Claro. Y nada, Santiago hay que esperarlo, Santiago me lo tiene que confirmar mi director técnico, somos, bueno, ya tres chicas en el seleccionado, hay que ver quién es la que tiene más puntos en el ranking y quién puede representar mejor. Sí. Obviamente las chicas con las que yo compito acá en Argentina, que somos las tres que estamos primeras en el nacional, son mis amigas, yo sé que andan en bici muy bien y nada, si alguna de ellas tiene que ir, obviamente va a ser contramerecido. Lo que sí, una está lesionada ahora, así que yo creo que se va a tomar su tiempo para recuperarse y la otra chica está entrenando fuerte como para también ir, así que hay que ver quién va a representarnos en este momento. Notás que todo el impulso que se generó con Buenos Aires 2018, tu aparición y demás, fortaleció un poco la disciplina en Argentina, Agus, le permitió dentro de la situación, crecimiento, desarrollo, sabemos que se necesita más, lo comentábamos hace un ratito con el tema de los parques, pero ¿sentís que hay una progresión en el desarrollo de la disciplina? Y acá en mi ciudad, por lo general, todos los niños que vienen me dicen muy contentos cuando me ven que arrancaron a andar en bici por mí, que lo vieron en la tele y les fascinó, que no sabían que estaba el parque que tenemos acá en Bahía, no sabían que existía directamente, así que eso primero y después que conocí a una chica que se terminó siendo muy amiga mía, de Tandil, que arrancó también a andar en bici por mí cuando me venía en los Juegos Olímpicos de la Juventud y nada, ahora esa chica está andando en bici recopado y yo andando en bici con ella ahí al lado y nada, me sorprende un montón ver todo su progreso que yo estoy al lado de ella, yo veo todo, entonces como que está bueno haber involucrado tanto solo por ir a competir, involucrar tantos chicos con mi deporte que es buenísimo, a mí me encanta, yo creo que andar en bici es algo que te hace feliz, así que nada, recontenta por eso. Claro, es más un, siempre lo hablamos, no es un modo de vida más allá de que ahora se da la posibilidad de competir en grandes... Ah, que se incorpora la competencia, claro. Sí, 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 hermoso, ve a todos los niños crecer o revolcarse y ver que al otro día sacaron el truco con el que se estuvieron revolcando todo el día y te da felicidad y estar ahí para acompañarlos es un momento único, viste. Y además lo que se da, que es una cuestión muy particular desde mi análisis, vos sos todavía muy joven y un poco impulsaste muchísimo con lo que pasó junto con Iñaki también, ¿no? Después en Buenos Aires 2018, pero que hayas decidido seguir cuando tal vez muchos deportistas de otras disciplinas en lo que fue ese proceso dejaron el deporte por diferentes situaciones, ¿no? Son elecciones de vida, pero vos es como que te pusiste también una capa para ayudar a tu disciplina por el amor que le tenés, como lo decíamos con Karen recién, ¿no? Que es una forma de vida. O sea, la bicicleta después te toca a veces andar en tu ciudad o en cualquier parte del mundo compitiendo y representando a la Argentina, ¿no? Pero eso también es de mucha valoración, Agus. Y creo que es un poco también lo que te impulsa, imagino, a seguir para adelante y buscar nuevos objetivos en tu carrera. Obvio, obvio que sí. Muchísimas gracias por esas palabras, la verdad que fueron muy lindas, las necesitaba en este momento, pero sí, sí, obvio, arriba de la bici siempre, a pesar de todo. El peor día que haya para mí tengo que estar arriba de la bici que me desvela, me saca todas las malas energías que obtiene a veces uno. Bien, bien. Agus, fue un placer charlar después de un tiempito de nuevo contigo. Nos pone muy contentos que sigas para adelante. Ojalá que se puedan acomodar algunas cuestiones relacionadas al presupuesto y que vaya todo bien para que puedas competir, ¿no? Claro, es que más allá de lo que nos decía Agus de la Copa de Bruselas, después de mitad de año, después del Mundial, hay tres fechas más. Claro. Que me imagino, Agus, que también las tienen en vista pensando en la preparación justamente para los Panamericanos de fin de año. Ah, y aparte para sumar puntos para el ranking, ¿no? Es clave. Por supuesto. Es clave. Sí, sí, hay tres fechas más, todavía no se sabe si están confirmadas, por eso no lo charlamos, pero sí, hay tres fechas más del campeonato del mundo, hay que ver si podemos asistir y qué países van a ser, porque todavía no se sabe mucho. No está muy bien. Y al Mundial de Glasgow, ¿también hay alguna chance o eso está como fuera de presupuesto? Y charlamos, estando ahí en Montpellier, charlamos que estaría muy bueno ir, hay que ver el presupuesto que nos da LENAR y que, y de última, ¿qué es lo que no puede pagar si lo sobreventamos nosotros? Pero de alguna manera tenemos que ir porque es una de las últimas competencias para sumar puntos para los juegos, así que, nada, no sé, no sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que ir, básicamente. Perfecto, o sea, dejamos abierta la colaboración. Nos sumaremos a lo que haga Agus y el resto de los chicos, claramente. Hashtag Agus. Sí, sí, claramente, claramente. Agus, como te decía, fue un gusto y un honor volver a charlar contigo en la licuadora. Vamos a seguir en contacto, por supuesto, pero la verdad que nos pone contento verte fuerte. Y con ganas de seguir metiéndole para adelante. Se ha atrapado un poquito la llamada, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, por llamarme y tenerlo en cuenta. Un abrazo a todos los que están escuchando y muchísimas gracias. Un placer, Agus. Beso grande. Estábamos charlando con Agus Roth, la representante que, digamos, nos un poco cautivó, ¿no?, en esa época de los Juegos Olímpicos de la Juventud, por cómo se dio, por qué fueron medallas de oro. Claro. Ni más ni menos, ¿no? Y después esta situación, tal vez, que tiene muchas disciplinas, como le pasa a Agus, en donde la situación del deporte argentino muchas veces, muchas veces no, hace que se tenga que elegir, ¿no? Y en el caso del BMX Freestyle, si vos tal vez no tenés, digamos, un fuerte apoyo como rider a nivel individual, se te hace difícil viajar. Sí, tal vez un apoyo hasta, te diría, de gobierno en el sentido de tal vez de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Bahía Blanca. Claro. Ella parte, si nos ponemos a pensar, hace menos de 10 años que empezó en una escuela municipal de la ciudad y que es esta escuela que ella está fomentando y donde ella dice, armamos nosotros la pista de esta forma, de esta otra. Y así todo, en el 17 tiene su primer título en categoría junior, al año siguiente los Juegos de la Juventud, en el 2019 Lima, o sea, es una carrera muy vertiginosa y donde hay muchas posibilidades para Agus para seguir creciendo, pero que lamentablemente sabemos que, como siempre, el presupuesto es acotado, hay muchos para que reciban de esa torta que termina siendo muy pequeña y que muchas veces se sacrifica disciplina, se sacrifican atletas y nos perdemos de la posibilidad, como dice Agus, de estar en un mes y medio, en una nueva Copa del Mundo que sería importante para Argentina para poder seguir sumando de cara a, si queremos que en París 2024 haya un rider argentino. Sí, entre los varones el que está muy, pero muy bien posicionado es el Maligno Torres. Exactamente, que fue uno de los que mejor actuación tuvo en la Copa de Montpellier, justamente una Copa aparte rara, con muchos problemas a nivel climático, tuvieron que suspender etapas, es más, la final masculina no se pudo disputar, entonces el Maligno quedó noveno en semifinales y es como que bueno, listo, ahí cerramos y ya está. Pero bueno, tiene, sí, es como, no sé si llamarlo otra impronta, pero en este momento si nos ponemos a pensar en los riders en general, no importa de qué rama, es el que mejor posicionado está. Sí, sí, sin dudas. Dentro del BMX Freestyle yo creo que él es el que tiene más chances potenciales de clasificar a París 2024. Aparte, digamos, hay diferenciaciones muchas veces, ¿no? Él, por ejemplo, ha estado en los X Games, ¿no? Muchas veces se dan situaciones diferentes para cada atleta. Es tal vez lo que vos también quieras sacrificar, tal vez Auguste en este momento no tiene ganas de sacrificar el hecho de seguir viviendo en Miami. No, pero claro, es lo que te... Con su familia, con su escuela y sus chicos. Que yo mencionaba esta situación de que muchos atletas y muchos, algunos que hasta fueron medallistas en Buenos Aires en 2018 dejaron la disciplina, ¿no? Ah, después terminan avanzando. Es muchísima la presión y es lo que decía hace un ratito Dani Villafaña de los sacrificios. Claro, es una decisión de vida, aparte. Fuera del entrenamiento total. O de que hasta acá llegué y no quiero hacer más esto. Y no quiero hacer más nada. Estoy harto de romperme, estoy harto de golpearme y de que no vea... O de insistir, ¿no? Y a veces que no ve la luz. Y estamos hablando que todos los meses de Bahía Blanca a Córdoba para poder entrenar. Ah, y aparte si no tenés el viático por lo menos para viajar. Cubierto. Todo cubierto, ¿no? Que se implica un aéreo, estimo yo que es un aéreo, pero hay que ir con la bicicleta también. Claro. Detalle importantísimo. Sí, sí, en cualquier transporte. El espacio donde vos vas a vivir esos días. El tema también, no se lo consultamos si es que ya tiene un trabajo, si es que ya tiene una carrera que vos decís, bueno, no, no puedo faltar todos los meses a mi laburo una semana porque me voy a entrenar. Y esto que decíamos, ¿no? El hecho de que en julio hay una nueva etapa donde vos sabés que los representantes argentinos tienen que estar para sumar puntos para París y no los mandás. Sí. Porque básicamente es eso, es una decisión del Estado de no poner la plata para que vaya en ese torneo. No hay plata, Karen. No, no hay, por supuesto. No hay plata. No hay. No hay plata. 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 No hay soldado. Excel. Exacto. Lo alphabet.